Aquí comienza la diversión Gracias por el apoyo, gracias por el aguante A la gente de Coronda Santa Fe Aquí comienza la diversión Quiero cantar hoy mi canción Porque la fiesta ya comenzó Siento alegría mi corazón Todas tus penas olvidarás Ya no te tienes que preocupar Con este ritmo bien sabroso Haremos una fiesta genial En este baile sensacional Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar el guarachón Porque cala más vincego Porque cala más vincego Bailemos todos con amor Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar el guarachón Porque cala más vincego Porque cala más vincego Bailemos todos con amor Quiero que cala más vincego Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar el guarachón Porque cala más vincego Porque cala más vincego Estás escuchando Tropicalísimo Con Jesús Osoria Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Joana, cumbia con amor Las reproducciones Para que no vayas Yo lo que sí Aunque lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú no te sintiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Tratame de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas No... 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 Yo te quise Aquí sin ti Vivi Díganme Perdi Me todos modos figurenando Caminando Amor, fíjole, sé que sí Pero el camino está pasando Está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas de llorar Y vete Porque te puedo enlace más Te digo vete No sé mentir, sé engañar Y insisto vete Y no puedo cambiar Y vete, vete, vete Echa nomás Echa nomás Amor, fíjole, sé que no estás Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién me hace todo y habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real Y no digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas de llorar Saludos para la gente de Puerto San Martín Para Fernanda Luna y su familia Para la gente de Rosario Para Juan, Carmen y su familia Que están escuchando la radio A la gente del barrio Tablada de Rosario Un saludo muy pero muy especial Ella quiere bailar y bailar Donde sea pero junto a mí No le importa qué ritmo Solo quiere bailar y bailar Ella no tiene mucho que vestir Encuentra siempre algo que pone de ser Y cuando llega la noche Solo quiere bailar y bailar Y bailar Como nadie baila Gira, gira Nadie compite con ella jamás Y baila Como nadie baila Gira, gira Como luces en la oscuridad Música 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 Ella no tiene mucho que vestir, encuentra siempre algo que ponerse Y cuando llega la noche solo quiere bailar y bailar En la disco no suele faltar, el que se cansa siempre he sido yo Ella sabe convencerme, solo empieza a hacerme el amor Y baila, como nadie baila Gira y gira, nadie compite con ella jamás Y baila, como nadie baila Gira y gira, como luces en la oscuridad Estás escuchando Tropicalísimo con Jesús Osoria Amor, no disimules, ya quítate la máscara Me voy con mi música otra parte Amor, no te he visto a que no vas Ya quítate la máscara, no es lo que tú imaginas Tampoco lo que piensas, lo nuestro es irreal Ya quítate la máscara, ya se pasó tu hora Lo nuestro fue una historia que pronto has de olvidar Quítate la máscara, quítate la máscara, mírame de frente Haga una historia de este amor fugaz, de este amor de trampa Ay, quítate la máscara, mírame de frente Haga una historia de este amor fugaz, de este amor de trampa Me voy con mi música otra parte Ay, amor, no te he visto a que no vas Ya quítate la máscara, no es lo que tú imaginas Tampoco lo que piensas, lo nuestro es irreal Ya quítate la máscara, ya se pasó tu hora Lo nuestro fue una historia que pronto has de olvidar Quítate la máscara, mírame de frente Haga una historia de este amor fugaz, de este amor de trampa Ay, quítate la máscara, mírame de frente Haga una historia de este amor fugaz, ay, de este amor de trampa Ay, quítate la máscara, mírame de frente Haga una historia de este amor fugaz, de este amor de trampa Ay, quítate la máscara, mírame de frente Haga una historia de este amor fugaz, ay, de este amor fugaz Nos acompañan comidas iris en General Pinedo, barrio impenetrable, comidas rápidas, las riquísimas comidas, sándwiches de milanesas, llevamos el pedido a domicilio, teléfono 3731-64-4737, comidas iris, reiteramos el pedido, 3731-64-4737. Nos acompañan en la tarde tropicalísimo Gomería Los Juárez, en Roqueza Espeña, calle 1 y 12, atendemos las 24 horas del día Con la cordial atención de Javier Armando, Jory Juárez Gomería Juárez Si es algún problema, ya sabés la solución, Gomería Juárez, atendemos las 24 horas del día, Roqueza Espeña Me gusta tu vida completa Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegir para estar siempre conmigo Me gusta todo Me gusta todo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado A tu lado, todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna De cuanto me gustas Johnny Amores Yo sé que te gusta, eh Baila, amor Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegir para estar siempre conmigo Me gusta todo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado, todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna De cuanto me gustas Baila, amor Carlos Izairre Y la Pokémon Barra Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado, todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Ay, cuanto me gustas Estás escuchando Tropicalísimo Con Jesús Osoria Para toda la gente de La Plata Que esta noche estamos en la queimada, eh Debes saber Debes saber Que mi amor nunca fue suficiente No sabía que eras tan diferente Que tu vida y la mía eran distintas Que feo se siente Debes saber Que tonta fui Al caer en todas tus mentiras Pero todo era una fantasía Te perdiste y no diste la cara ¿Dónde está tu hombría? Maldito traidor Maldito traidor Solamente un cobarde Palabras vacías Supiste inventarte Mereces morir Sin cariño y amor Ahora vives tu karma Ya no tienes perdón Maldito traidor Maldito traidor Ya no pienso esperarte Me voy de tu vida Ya se te hizo tarde Tú vas a sufrir Soledad y dolor Rompiste en pedazos Nuestra cama de amor Nuestra cama de amor Nuestra cama de amor Arriba la gente de pasión A ver, la triuna Los aplanzos A ver quién baila pegadito, eh Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo No vemos una sola vez Bailar pegados como un fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Con los delfines Corazón con corazón En un mismo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Presente Mariana Los escucha Marina Perdón Marina Juárez Su familia para Johnny Darío Armando Javier Un lindo tema para ellos Que sintonizan la radio Nos escuchan allí En Roquesa Espeña Gracias por estar En sintonía de la tarde De Tropicalísimo Al amigo Barreto La gente de Formosa Le mandamos un saludo También nos escuchan En Chaco A través de la FM La Voz Nos escucha Burra Suárez Le mandamos un saludo De toda la familia Del barrio Juventud A la familia Comán También del barrio Norte En General Pinedo Chaco Nos escuchan A través de Radio Fénix A la antenista Seba Le mandamos un saludo A Seba Soria Para Bato Para Juarra Y su peluquería A la familia Soria A Lema Torres El de General Pinedo Y su familia también A Doña Mabel Y su amiga Lili Que están en Barrio Parque Nos escuchan Vayan a estos saludos Y quise al ver tus ojos Ver lo que en tu alma Dejaron al pasar Dejaron al pasar Los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber Olvido Porque hay tantas distancias En donde no hay distancias Yo te puedo tener Conmigo No podré agradecerle a la vida Porque un día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Tu amor en ese tiempo fue la luz de un atardecer Reina de mi vida Te lo dice Fabián Soria Al fin En una tarde gris Te vuelvo a ver después De tantos años Perdida en el recuerdo Y fue Una casualidad Volvernos a encontrar Por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró los dos Llorando Llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar Los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber Olvido Porque hay tantas distancias En donde no hay distancias Yo te puedo tener Conmigo No podré agradecerle a la vida Porque un día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Para mi amigo el gringo Mayer Y toda la gente de Nortegrúa Con mucho cariño Fabián de Soria Estás escuchando Tropicalísimo Con Jesús Osorio Con Jesús Osorio Conjunto musical ¡Horlando a Churis! 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 Recuerdo que buscaba con mi padre Un lugar donde alojarme Pues yo soy del interior Comenzaba mi vida de estudiante Y con ropas elegante me presenté a la ciudad Regresaba estos días cada semana Pues aún yo no cortaba el cordón umbilical Los muchachos me invitaron a una peña Y entre empujones y señas esa noche fui a bailar Y me encontré con tus ojos de miel No olvidaré tu rostro ante mi rostro Y mirándome en tus ojos y me vi besándote Y nunca más fue nada igual No sé lo que pasó por mi cabeza No me entraba ni una letra Y afloqué la facultad que me dejó por Dios Pero al final llegó Era el amor Para la barra de Buenos Aires A mi padre lo vi algo distinto Y le dije despacito Que si algo andaba mal A mi cabello largo lo miraba Es que el corte a la romana siempre te quedaba bien Él se fue en un fin de semana Justamente yo no estaba Y me partió el dolor Y me partió el dolor Y nunca más fue nada igual Y vinieron Y vinieron los engrudos y careteles Vas a sacar Y me partió el dolor Y me partió el dolor Pero al final tendré Tus ojos de miel Era el amor Recuerdo que llegaba Recuerdo que llegaba de mi pueblo Mi hermanito el más pequeño A empezar la facultad Los muchachos los llevaron a una peña Y entre empujones y señas Esa noche fue a bailar Bien, bien, gracias amigos Llegamos a la parte final de nuestro programa Ah, me había olvidado un saludito antes del final Para Jessy Gauna que nos escucha también en Coronda Le mandamos un saludito, eh Hoy nos comunicamos con ella Nos escucha también Le mandamos un saludo Llegamos a la parte final de nuestro programa Lo mejor de la movida tropical Todo lo mejor de la música Los fines de semana tropicalísimos Con la conducción de Jesús Soria Y la producción de Fabián Soria Llegamos a la parte final Los esperamos el próximo fin de semana, eh Por esta frecuencia de tu radio Y por el canal de YouTube La Tarde de Tropicalísimo No más me aferro porque esta es mi verdad Ya nunca espero que me abracen como sé Abrazo al viento y el viento ya se fue No pierdas tiempo y no hables de maldad Inteligente es no darle su lugar Siempre es bueno lo que carga el corazón Si das la mano el mundo te la da vos Es muy distinto si pensas en destruir Puertas se cierran y ya nunca van a abrir Defiende siempre el camino de la fe Son las razones para mantenerse en pie No pierdas tiempo y no hables de maldad Inteligente es no darle su lugar Siempre es bueno lo que carga el corazón Si das la mano el mundo te la da vos Es muy distinto si pensas en destruir Puertas se cierran y ya nunca van a abrir Defiende siempre el camino de la fe Son las razones para mantenerse en pie Para mantenerse en pie Muchach 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 Muchach